Aquí andamos en el bonito Culiacán desde Baja California Sur Para ustedes, frente a las cámaras del amigo Servando ZL Grabando corridos y canciones Gracias carnales, aquí andamos echándole ganas pues Se llama El Palo Verde, dice Acariciando una corta lo miré que se agachaba Me acerqué y le dije compa en que le ayudo que le pasa Me dijo no pasa nada ya ves como es esta chapa Me senté con el amigo y entre confianza me dijo Dos, tres cosas que no puedo mencionar en lo que escribo Qué chulada de persona aunque su jale se echa retiro La plebada del barrio lo conoce por su nombre Pero trae una clave para la mafia este hombre Es seguridad para arreglar todo el desorden Me dieron la confianza para cuidar a José Y de ese Culiacán alguien lo ha mirado crecer Y pura gente le iban a la orden del cartel Después de pasar el puente siguiendo la carretera Debajo de un palo verde seguido suena la tregua Unas veces en un carro y otras veces a capela Un puernito reportado un cargador en la guantera Una Toyota pa'l rancho y en carretera una sierra Por si se aparece el diablo que no se tope a cualquiera La plebada del barrio lo conoce por su nombre Pero trae una clave para la mafia este hombre Es seguridad para arreglar todo el desorden Se dieron la confianza para cuidar a José Y de ese Culiacán alguien lo ha mirado crecer Pura gente le iban a la orden del cartel Ahí se lo encargamos, se llama El Palo Verde, gracias